México, México Vine volando hacia ti y de ti me fui volando Llevándome para siempre hay tu luz, tu cielo y tu canto Me voy marchando de ti con un tequila en el alma Y el ala de tu sombrero entre volcanes y playas México, cuando te dejo te canto Porque a lo que más se quiere se le despide cantando México, cuando te dejo te canto México, México México, México Me fui volando de ti y hacia ti me iré volando Por un recuerdo de azules hay que me navegan el llanto México, me voy marchando de ti con un tequila en el alma Tu corazón en mis labios y una guitarra a la espalda México, cuando te dejo te canto México, porque a lo que más se quiere se le despide cantando México, cuando te dejo te canto Porque a lo que más se quiere se le despide cantando México, México México México, México 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 México